Y ya estamos de vuelta en Chic al Día y antes de volver con nuestro queridísimo amigo Fernando Javier, voy a hablarle de mis amigos de León Partners Insurance. En estos tiempos que estamos viviendo es de suma importancia tener un seguro y el gobierno federal ha extendido un periodo nuevo hasta el 15 de mayo para poder inscribirse en el Obamacare. Y León Partners Insurance, una agencia de seguros de venezolanos para toda la comunidad hispana y que cuenta con oficinas en Miami, Dallas y próximamente en Georgia, además de presencia en 15 estados a nivel nacional, están a su disposición en este nuevo periodo de Obamacare para brindarles asesoría gratuita para que puedas inscribirte y tener un acceso confiable y accesible a un seguro médico tan necesario en este país. Esta es tu oportunidad, inscríbete con la ayuda y asesoría de León Partners Insurance. Llama al 786-241-2710 y siente el respaldo de estar protegido con León Partners Insurance. Definitivamente ya lo saben, arrancando el mes, tomen sus previsiones, vale la pena cuidarse. Hoy en día la salud es lo primordial. En muchos países la están pasando muy mal. En Venezuela, por ejemplo, hay muchas personas hospitalizadas y no tienen seguro. Y yo digo, Dios santo, ¿cómo hace la gente cuando va a una clínica y no tiene con qué atenderse? Vale la pena asegurarse, mis amores. En vez de comprarse un par de zapatos, en vez de comprarse una cartera, en vez de gastárselo en un viaje, usted haga esa inversión y pague su seguro. Y allí tienen a mi gente de León Partners Insurance. Ahora sí, con este consejo que siempre les voy a dar todos los días para recordárselo cada día, de nuevo con mi amado Fernando Javier. Aquí estamos de regreso, mi Fer. A ver, mi Fer, quiero leerte esto, fíjate. Portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo, Creemos firmemente que la acción coordinada con nuestros aliados y socios en este hemisferio, en Europa y en otros lugares, es crucial para apoyar al pueblo venezolano en su trabajo para construir el futuro democrático que tanto se merece. Reseña tal cual. ¿Qué dicen tus cartas de esto, mi Fer? Hombre, pues lógicamente es que es lo que necesitamos. Mira, tenemos ahí la fuerza del mundo justo, más claro agua, y el mago. Lo que nos está indicando realmente que la unión hace la fuerza, la unidad realmente es lo que nos va a dar la apertura para hacer cambios importantes y cerrar ciclos que ya, por desgracia, no nos sirven. Entonces, tenemos que tener ahí de fijo a todos los países posibles a nuestro favor. Así es. Fíjate, un teniente venezolano fue capturado en Colombia por ELN, lo entregó al régimen de Nicolás Maduro y ahora está desaparecido. Esto deja en evidencia que el régimen sí tiene una sociedad con el ELN. ¿Qué piensas tus cartas? ¿Qué dicen tus cartas? Barajea, a ver, ¿qué dicen? Bueno, pues como yo os dije hace unos días atrás, evidentemente, claro que tienen acuerdos. Tenemos ahí el carro, el colgado, realmente la rueda de la fortuna. Lo que nos hablan de movimientos, realmente muchos movimientos entre ellos, viajes y desplazamientos, o sea, quiere decir, incluso hasta reuniones. Entonces, podemos decir que realmente el poder en estos momentos lo tiene todavía por ahí esta persona. Mmm, fíjate, Colombia lanzó fuerza élite de 7.000 militares para luchar contra rebeldes y narcos. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué dicen tus cartas? Madre mía. A ver, la luna, sacerdotisa y tenemos la justicia. Efectivamente, o sea, realmente Colombia va a estar a todo lo que da con Venezuela y va a intentar hacer todo lo que esté en su mano y en su labor para el beneficio, próximo beneficio o futuro beneficio de Venezuela. Entonces, realmente él se está organizando muy bien, tiene las cosas muy bien atadas y sobre todo, realmente, Iván Duque nos va a dar una nueva sorpresa, ¿vale? En cuestión también de días, de horas, ¿vale? Con que nos trae alguna noticia muy interesante. Así que no perdáis de vista lo que va a decir Iván Duque, te digo, horas, días, muy pocos días. Bueno, estaremos muy pendientes, mi Fer. Juan Pablo Guanipa dijo, Todo resuelto en la alcabala del kilómetro 104 de la vía Aperijá, donde nos retuvo la Guardia Nacional Bolivariana, luego de revisar identificación, maletas y vehículos. Manifestaron que harían llamadas para revisar nuestro prontuario. Mi respuesta fue, prontuario tiene Nicolás Maduro. ¿Qué dicen tus cartas de esto, Fer? Pues que tiene toda la verdad y tiene toda la razón, ¿vale? Ahí incluso tiene el carro, Roda la Fortuna y la Luna. Ese señor todavía se va a tener que tener muchísimo cuidado y precaución porque alguna jugada todavía negativa le espera. Incluso el carro, la Roda la Fortuna, fíjate, es el movimiento. Puede ser en transporte, puede ser en coche, en algún vehículo, donde todavía a lo mejor le puede pasar o ocasionar algún tipo todavía de desastre. Así que, que se ande con ojo y ojo. Jorge Rodríguez, vamos a una mega elección de alcaldes y gobernadores este 2021. Ajá, barajé esas cartas, Dios mío, bendito. Yo quiero saber qué van a decir tus cartas. Bueno, realmente aquí hay muchos intereses detrás, Norquís, y está todo como muy enreversado. Mira, yo realmente os digo una cosa. Juan Guaidó tiene claro que como no salga Nicolás Maduro no hay elecciones. Él lo tiene muy claro, ¿eh? Y él no va a apoyar realmente y él va a pedir a la oposición que se mantengan, ¿vale? El problema es si algunos de otros opositores realmente ya sí que deciden realmente ir a las elecciones, que posiblemente se presenten si todavía no pasa algo, que yo espero que sí, por Dios, que pase antes para que realmente esto no suceda. Ahora, de ir a elecciones, que sepáis todos que vamos a perder, ¿eh? O sea, no podemos permitirnos el lujo de ir a unas elecciones donde no son limpias. Exactamente, yo digo exactamente lo mismo. Comienzan a crecer las protestas en todas partes y esto trae un mensaje claro de que la gente está molesta. A ver qué dicen tus cartas, mi Fer, de esto. Uf, es que es normal que la gente esté molesta. O sea, la justicia. Ah, ya era hora de que la gente se molestara y que empezáramos a reaccionar. Claro, es que el problema de todo esto no es que a veces es como diciendo, ala, se lo dejamos todo a Dios, ala, se lo dejamos todo a Fernando. Ahora, no, señores, o sea, que aquí realmente lo más importante son los políticos. Ustedes tienen que apoyar también a los políticos y moverse. Entonces ya la gente está cansada, está harta, ya está ahí. Porque es verdad, o sea, ya la desesperación se está haciendo notar. Ahora, tenemos la templanza, el mago y la justicia, lo que nos está indicando realmente que, bueno, que van a hacer alguna marcha, alguna concentración, o sea, algo más se espera. Pero hasta que no dé la noticia, Guaidó, que tiene algo preparado, yo creo que después de esa noticia que nos dé, yo creo que la gente se va a reactivar de nuevo y posiblemente los vamos a ver sí o sí en las calles. Sí, porque además, acción, reacción, es importante. Y hablando de acción y reacción, en Los Roques hubo una protesta tremenda porque toda la gente se molestó muchísimo cuando llegó el helicóptero donde volaba el magnate Raúl Gorrín y la población salió a la calle y se revolucionó todos Los Roques. ¿Qué dicen tus cartas de esto? Uy, mira, yo no sabía nada. A veces tampoco me pueden dar de todas las noticias, de todo, o sea, a ver. Es que son muchas cosas las que pasan en Venezuela, es que todos los días pasan cosas. Pasa de todo en Venezuela, siempre pasa algo nuevo. Esto fue en Los Roques y la gente se molestó muchísimo y protestó y bueno, aquello fue un alboroto tremendo. Pero es que lo gracioso, ¿no? Que me dice, oye Fer, no estás hablando casi nada de España, ¿qué pasa? ¿Aquí no pasa nada o qué? Ya vamos a hablar más adelante de eso, mi Fer. Es que es verdad, no pasa tantas cosas en España. A ver, realmente, claro que tan enojo tenemos el diablo ahí junto a la templanza y el papa, lo que nos indica realmente el enojo muy grande, ¿vale? Y alguna situación. No obstante, yo no descartaría que a esta persona le vaya a ocurrir alguna situación, algún problema o alguna desgracia que la tiene súper marcada, ¿eh? Viene algo feo le va a suceder a esta persona y no tardando mucho tiempo, ¿eh? A ver, fíjate, Rafael Ramírez, denunció que le allanaron su casa en Venezuela. ¿Qué dicen tus cartas? ¿Por qué le habrán allanado la casa en Venezuela a Rafael Ramírez? ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver. Y yo creo, fíjate, vamos a verificarlo. Mira, yo creo que van a seguir, o sea, esa persona realmente la tienen como ya cogido mucho gato, o sea, como manía a esta persona. Tenemos los enamorados, el mago junto a la estrella y el colgado. Lo que nos indica realmente que esta persona sí se tiene que cuidar sí o sí. Puede que a lo mejor él esté un poco más protegido por alguna situación, pero familia de él y pertenencias de él no están tan protegidas. Así que él, si es cierto que tiene que cuidarse, sobre todo cuidar un poco a la familia, que no se involucre mucho y que estén un poquito pendientes de las cosas que van a seguir todavía pasándole a él, ¿eh? Ok, fíjate, el general chavista Ovidio Delgado Ramírez amenazó con atacar objetivos en Cúcuta. Esto solo refleja miedo y cobardía. Como dice el dicho, perro que ladra no muerde. Pero antes vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más aquí en Chica al Día. Ya venimos. Chica al Día